Vamos a volver a esta hora, 7.37 minutos, a Cali, porque por vencimiento de términos, Tomás Velasco, exnovio de la diseñadora caleña Joana Rojas, e imputado por el delito de acceso carnal violento contra ella, quedó en libertad. María Juliana, las reacciones. Alejandra, televidentes. Joana Rojas señaló que le falló la justicia colombiana a través de su red social de Instagram. Contó que este hombre quedó en libertad, pues el proceso penal se dilató. Señala que muchas de las citas fueron canceladas, tanto por parte de él como por parte de los jueces encargados, y también se reprogramaban las audiencias, al punto de que este hombre pasó de tener medida de aseguramiento en residencia a quedar en libertad. Con mucho dolor, la diseñadora señala que está preocupada por su integridad y también le hace un llamado a la fiscalía. Tenía desde el fondo de mi corazón como la esperanza de que la justicia colombiana hiciera como su trabajo, pero es que ahorita yo ya no sé, es como él va a quedar en libertad, vivimos en la misma ciudad, él sabe dónde vivo, él puede, es decir, él puede saber dónde yo trabajo, él sabe dónde yo trabajo, él sabe dónde yo vivo, sabe como que él sabe como toda mi cotidianidad, y a mí quién me garantiza que él a mí no me va a hacer nada. Johanna señaló que este proceso va a continuar, que cuenta con las pruebas necesarias para demostrar que este hombre tanto la agredió físicamente como también, según ella, pues abusó sexualmente de ella. La próxima audiencia dice va a ser en marzo y espera que este caso no quede impune y que tampoco corra peligro su vida.